¿Qué tal amigos de las diferentes redes sociales de Club Pachuca? Un placer saludarles desde Memphis, ubicados ya en Tennessee. Estamos a un aproximado de 26 grados. Y bueno, pues simplemente para platicarles que ya el equipo de los usos del Pachuca se encuentra instalado en esta ciudad, donde el próximo sábado estará enfrentando al equipo local. Pero queremos presentarles todo el recorrido que hizo el equipo dirigido por Martín Palermo desde la Ciudad de México hasta este hotel de concentración. Prácticamente 14 horas de viaje. Esto fue todo lo que sucedió. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!